El audio fue grabado el domingo 13 de mayo, el día de la madre. Allí se oye cuando un superior, que sería el general Oscar Pérez, se comunica por radio con otros patrulleros y se refiere al incidente en el que se vio involucrado el senador Merlano. Para que sepa mi capital, y frente a lo que sucedió ayer con un honorable senador de la república, mire, entre 45 millones de colombianos, los colombianos escogimos 100 para que hicieran las leyes, y ese policía, no porque el senador, no sé si iban a estar los viajes, no me importa, pero aquí hay unos niveles de respeto, y esos niveles de respeto nunca se podrán perder. Luego amenaza con retirar del cargo a los patrulleros involucrados en el caso. Y luego, más adelante, reitera el llamado de atención. Un policía de esos, el patrullero Escobar Carmona, no tenía ningún problema el día de mañana en hacerle un comparendo al carro de comando porque no puso una direccionada en el momento de ir a la derecha o a la izquierda, cuando eso puede ser una cosa que se le olvida a una persona. El audio fue revelado por miembros de la institución que pidieron reserva de su identidad por motivos de seguridad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.